Paradójicamente la inseguridad es una poderosa motivación para buscar formas creativas de cuidarse. Y fue eso lo que provocó a Jennifer Martínez a crear una flota de taxis de mujeres para mujeres. Todo empezó cuando esta abogada guayaquileña tuvo que buscar un segundo ingreso como taxista. Me di cuenta que había más inseguridad para las mujeres como conductoras. Primero lo vi del ámbito de la conductora. Y ya conversando con las clientes en ese entonces que llevaba y que me decían lo incómoda que se sentía cuando les llevaba un hombre, me di cuenta que la necesidad estaba por ambos lados. El miedo al momento de tomar un taxi en Guayaquil o en Quito solo puede ser entendido por alguien que ha vivido situaciones desagradables. Jennifer también lo experimentó como pasajera cuando trató de salir del vehículo y no pudo. Y ya cuando me iba a bajar del taxi me dice, ¿sabe qué, niña? No puedo abrir la puerta desde adentro, tengo que abrírsela yo. Pero como me cayó muy bien, la voy a dejar ir. Y me quedé así en shock porque la verdad es que yo creo que si me hubiera portado tal vez de una forma más antipática, tal vez me hubiera pasado algo. Y a eso se suman a diario las decenas de testimonios de clientas que han sufrido algún tipo de violencia a bordo de un taxi. Y por otro lado está la cliente, que la cliente también tenemos miles de testimonios que cuentan sobre cómo las han secuestrado, por ejemplo, o cómo les han robado y mientras les robaban las iban tocando o les iban diciendo cosas feas. Y bueno, obviamente están las clientes que no lo hablan porque les da un poco de más vergüenza, pero estoy segura que muchos la han deberido salir de lado. La idea de crear una flota de taxis conducidos por mujeres, dando servicio exclusivamente a mujeres, también significó una gran posibilidad de empleo. Porque tantas mujeres necesitan trabajar y tantas mujeres tienen necesidades en su hogar y no se arriesgan a trabajar en este tipo de ámbitos por el miedo. Según esta emprendedora, ya son 200 mujeres las que trabajan en Guayaquil y Quito con la aplicación Go Girl y ahora llevará esta idea a Ciudad de México. Y tienes un mercado inmenso del cual puedes realmente explotar bastante, sin contar que igual se dice un país super machista, como somos todos los países latinoamericanos. Y por ende, todos los incidentes de inseguridad que suceden allá motivan a las mujeres a querer trabajar en algo mejor. El servicio de Go Girl es muy similar a otras aplicaciones de transporte privado y además garantiza que las choferes sean personas de confianza. También tenemos una revisión exhaustiva sobre los antecedentes de cada mujer que ingresa y pasan por un proceso de selección que no se hace en muchas otras aplicaciones internacionales. Por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? Revisamos los antecedentes, multas, accidentes, denuncias, procesos judiciales. Son negocios exitosos que nacen de situaciones sociales indeseables. Una opción válida para las mujeres, una lección dolorosa para el resto de la sociedad. Tomás Chufardi, 24 Horas.